El amor invencible, inicia 20 de febrero, 9.30 de la noche De verdad, de todo corazón, Juan Rosario nos invita este lunes 20 de febrero a las 21 a 30 horas de la noche por el canal de las estrellas, amor invencible ¿Qué les puedo decir? No se van a arrepentir Hay muy buen reparto, hay buenas locaciones, hay buena historia y sobre todo, hagan el favor de verla porque si no me voy a sentir muy triste Los invito de todo corazón Estoy muy contenta de haberlos recibido en esta presentación Les mando muchísimos besos y no se pierdan el estreno de la próxima telenovela del señor Juan Rosario a las 9.30 de la noche, El amor invencible por las estrellas Un saludo, un abrazo, no se pueden perder el estreno este lunes 20 de febrero de El amor invencible y raza, escuchen mi música por favor No te pierdas la novela, el 20 de febrero a las 9.30 por las estrellas, El amor invencible Los invito a todos a ver a partir del mes 20 de febrero El amor invencible por las estrellas a las 9.30 de la noche No se la pierdan No se la pierdan cao, el 23 día del mes 20 de febrero de El amor invencible o con los ind работу Gracias.